Y como parte de su compromiso social empresarial, Walmart Nicaragua ayuda a cuidar el medio ambiente y sus recursos naturales para construir, a generar cambios de actitud en beneficio del planeta y de sus habitantes. Su responsabilidad social lleva a toda empresa a ver más allá del presente. La cadena internacional Walmart, que en Nicaragua tiene 64 establecimientos, 7 supermercados y 57 palí, decidieron adquirir como Centroamérica y México 20 compromisos que están de manera directa vinculados a la protección del medio ambiente y el orden empieza por casa. Según el gerente de asuntos corporativos en Nicaragua, el cliente también se beneficia, pero debe adquirir compromisos. Primero es abastecer a las tiendas en un 100% con energía renovable, segundo es crear cero desechos y tercero comercializar productos amigables con el medio ambiente. De estos tres ejes fundamentales se deslindan estos 20 compromisos, entre los que sobresalen, para mencionar algunos, reducción del uso de gruesas plásticas, que para el 2015 queremos reducir en un 50%. El ahorro de energía es uno de los acuerdos y por ello en sus centros de compras cambiaron por las fuentes naturales con este tipo de techos. Capacitar a sus proveedores como el sector agrícola es otro de los compromisos para reducir la merma y no se boten los alimentos, con la capacitación de un millón de agricultores. Pero según la cadena Walmart, en Nicaragua ya tienen sus efectos por la protección del medio ambiente. Desde 2005 a la fecha hemos reciclado alrededor de 62 mil toneladas en cartón y papel y para ponerlo en cifras, que se explique mejor esto y que explique mejor el beneficio, esto ha hecho que dejemos de talar cerca de 950 mil árboles y se ha evitado el consumo de cerca de 70 mil barriles de petróleo. Pensar en el hoy evitará que las futuras generaciones sufran los embates de la contaminación ambiental que desde ya nos afecta por el desorden en que vivimos. Elian Jarkin, Acción 10.